¡Hola! En este video verás cómo analizar gráficos obtenidos en el programa CAPSO. Analizaremos tres tipos de gráficos para poder encontrar relaciones entre las magnitudes estudiadas. Acá tenemos gráficos de movimiento, de un sistema que realiza un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Después de ajustar la escala, podemos realizar un ajuste sobre cada uno de los gráficos. Seleccionamos el gráfico de posición versus tiempo. Luego, hacemos clic en este botón y seleccionamos el ajuste más adecuado, en este caso, cuadrático. Podemos ver la fórmula del ajuste, los valores de este y la raíz cuadrada del error cuadrático medio, que estima el error del ajuste realizado. En este caso, vemos que tiene un valor cercano a cero, lo que quiere decir que el ajuste es adecuado, y podemos decir que la posición y el tiempo tienen una relación cuadrática. Por otro lado, de acuerdo a la ecuación del ajuste, la variable que está en el eje y, en este caso, la posición, es igual al valor de la constante a multiplicada por la variable que está en el eje x al cuadrado, tiempo en este caso, más el valor de b por el tiempo, más una constante c. De manera similar, podemos realizar un ajuste para el segundo gráfico, en el que vemos la relación entre la velocidad y el tiempo. En este caso, realizamos un ajuste lineal. Podemos obtener así la relación entre la velocidad y el tiempo, con solo observar la ecuación y los valores del ajuste. En este caso, obtenemos un coeficiente que indica qué tan bueno es el ajuste lineal que hemos realizado. Este puede tener un valor entre cero y uno. Y mientras más se acerque a este último valor, es mejor, como en este caso. Finalmente, tenemos el gráfico de aceleración versus tiempo. Como sabemos, en un MRV, la aceleración es constante, por lo que no es adecuado realizar un ajuste. Únicamente, hallaremos la media, con este botón. Al comparar las ecuaciones de los ajustes con relaciones físicas ya conocidas, como las leyes de movimiento, podemos determinar experimentalmente valores como la aceleración. Acá tenemos otro ejemplo. Un gráfico en el que podemos ver datos de fuerza y deformación de un resorte. A partir de los valores obtenidos, es posible obtener la constante de elasticidad de este resorte. Para esto, primero seleccionamos los datos que vamos a analizar. Y luego, realizamos un ajuste lineal para obtener la pendiente de esta recta. De acuerdo a la ley de Hooke, la fuerza aplicada a un resorte es igual a su deformación multiplicada por la constante de elasticidad. Vemos que, en este caso, la pendiente del gráfico es igual a 3,16. Este es el valor de la constante de elasticidad del resorte. Ahora, determinaremos sus unidades. Vemos que la fuerza se encuentra en newtons y la deformación en metros. Entonces, podemos decir que la constante de elasticidad es igual a 3,16 newtons por metro. También es posible realizar otros cálculos a partir de los datos de un gráfico. Acá podemos ver dos gráficos. De momento lineal versus tiempo y de fuerza versus tiempo. Para hallar el cambio en el momento lineal, utilizaremos la herramienta Delta. Primero, con la herramienta inteligente, determinamos las coordenadas de este punto. Luego, damos clic con el botón secundario en el recuadro de la herramienta inteligente. Y seleccionamos Mostrar herramienta Delta. Arrastramos el extremo del rectángulo hasta el punto correspondiente. Y de esta manera, obtenemos el cambio del momento lineal. Finalmente, vamos a calcular el área entre la curva y el eje horizontal en el gráfico de fuerza versus tiempo. Primero, ajustamos el área a analizar y luego hacemos clic en este botón para determinar el área. Este valor es igual a la integral de la fuerza con respecto al tiempo. Listo, en este video hemos analizado diferentes tipos de gráficos, lo que nos ha permitido encontrar relaciones entre diversas variables. Recuerda que cada experimento es diferente y es necesario utilizar las herramientas adecuadas para poder extraer información relevante. Hasta la próxima.